¿Llegar a los 50 significa estar vieja? Por supuesto que no. Y estas exitosas, famosas y reconocidas celebridades son la muestra perfecta de que la belleza no tiene fecha de caducidad. Jennifer López La diva del Bronx lo tiene todo para encabezar esta lista. Una silueta envidiable y habilidad para bailar que no se deteriora con el paso de los años. Gracias a todo esto, sus fanáticos constantemente la elogian en las redes sociales, pero contrario a atribuirle todo su gran físico a la genética, dicho por ella misma, este es el resultado de mucho trabajo duro. J-Lo es la imagen que se nos viene a la mente cuando pensamos así quiero ser cuando sea grande. Demi Moore Llegar a los 50 y lucir como Demi Moore debe ser un regalo del cielo. Y es que sin ocultar los signos de la edad, Demi se ha mantenido en un excelente estado. Esto ha atraído las miradas del público, especialmente cuando toma el sol. Y después dicen que Dios no tiene favoritas. Salma Hayek No podemos dejar fuera de nuestro listado a la poderosísima intérprete de Frida. Salma es la muestra viva de que el tiempo no nos pone viejas. Al ver a la guapa mexicana nos podemos dar cuenta que siempre aparece ante el público con la mejor actitud. Y no podemos evitar pensar de qué agua habrá bebido para yo ir a nadar en ella. Carolina Herrera Diseñadora de modas, empresaria y sinónimo de elegancia convertido en mujer. Carolina es el ejemplo de que el tiempo no pasa en vano y si lo aprovechamos de la mejor manera, tenemos el éxito garantizado. Mantener un imperio de moda vigente por tantas décadas es un trabajo que suena imposible, pero ella definitivamente lo ha hecho de la mejor manera. Jane Fonda Esta actriz no solo vive derrochando glamour en todos los eventos a los que asiste, también se conserva magníficamente bien a sus 80 años. Haber pasado toda su vida manteniendo hábitos saludables definitivamente rindió frutos. Luego de ver a todas estas mujeres, me dieron ganas de irme a tomar agua y quitarle la ropa de encima a la caminadora. ¿Recuerdas alguna otra celebridad que se haya quedado detenida en el paso del tiempo? Comparte su nombre con nosotros. ¡Gracias!